El consto que está en lo más alto del dirigible, subamos Mira bien a The White, pequeña Tiene algo, pero no logras concretar qué es Pronto comprenderás el hombre que soy Y el hombre que él no es Vale, pues buenas gente Estamos aquí en un nuevo episodio de este Let's Play De Bioshock Infinite, a ver Ahí estamos, a ver Tenemos aquí unos cuantos amiguetes Estos si se me ponen muy tontos Tenemos que ir por aquí, ¿no? Vale, con nada Una extraña pareja, muy bien Vale, bueno Vale, bueno Vale, pues a ver Espérate porque yo he visto por aquí A ver esto ¿Puedo subirme? No me puedo subir, ¿verdad? Ah, coño que esto se puede abrir Vale, tenemos que ir por aquí Ahí estamos Dame, dame guapa ¡V villages, vamos allá! ¡Ah, 그리고 leeger vamos a ver, vamos con personas ¡Pujaos! ¡Vamos! ¡Vamos a dar un ascenso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos, vámonos Hostia, esos son patriotas, ¿no? Las semillas del fuego que preparará La Sodoma de abajo Para la llegada del Señor Pero no seré yo Quien suba la colina Con ese estandarte Ese trabajo Recaerá en ti, Elizabeth Ese trabajo Recaerá en ti Vale, entonces ya estamos No, a ver, vámonos A un lado de nuestro cordero Se halla el falso pastor Y al otro Los restos del herético Vox Populi ¿Quién de vosotros No irá encantado A por su recompensa Para acompañarla a salvo Hasta su destino Rebocijaos Rebocijaos Pues la muerte No duele Dark strength Ese trabajo A la muerte Que es final 0 Atinquinaos La muerte Con despertosa A la muerte La muerte División kotla La muerte Vamos para arriba. A ver, dame. Es que no quiero entrar muy a saco. Ahí seguimos. Dame. Vale. Lo que podría hacer es investigar un poquito por aquí porque, no sé, hay como algo, ¿no? No hay acceso a la cubierta superior. Tendremos que usar el aerocarril. Menuda sorpresa. A ver... Vale. Vale, pues parece que no hay mucho por aquí. Vale, entonces vamos a llegar hasta arriba de todo rápido. Una escopetilla, vale. Venga. Y otra vez más para arriba. Bien. Algo para mal. ¿Por qué caerán tan despacio? No lo sé. Vamos a tener que esperar a ver. Ahí. ¡Ese! ¡Claro! ¡Ya va la cuarta parte de las cápsulas! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡M终enta Knight! ¡Eso es todo izquierdo! еромalQUí. ¡Acapar! ¡Acapar! ¡Bueno! ¡Donde está el patriota?! ¡Acapar! ¡SUSOTO! ¡Uy! ¡Uy! ¡Acapar! ¡Se nosan en menos! ¡Se lo está tomando con calma! ¡Acapar! ¡Histos de muerte! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Dame, dame, dame, dame! Espera, pero antes de subir me los voy a acabar de cargar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me voy! ¡No lo veo por aquí! ¡Sí! ¡El falso propieta caerá! ¡Por él sí! ¡Gracias un poco! ¡Gracias un poco! ¡Gracias un poco! ¡Más de las versiones! ¡Coño! ¡Oye! ¡Electro gaste ahora! ¡Venga! ¡Hora de pirarse! ¡Ahí estamos! ¡Uff! ¡Vale, dos patriotas menos! ¡Hostia, hostia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Sabes y lo mismo, te me adelantas. Por aquí a ver que tenemos. ¿Es aquí o no? Supongo que sí que será aquí. Vamos. Otra cubierta más. Deja que me ocupe yo solo de esto. No, voy a ir contigo. Vale, vamos para allá. A ver, sí, 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 sí. Vamos bien, vamos bien. Está una cubierta arriba, en la cabina del profeta. No, salir no. Sales al máximo, vale. Aquí tenemos sales, vale. Oh, munición de carabina, perfecto. Cañón del andanado al máximo. Tiene muy mala pinta. Coño, Candyman, no me jodas. No, por supuesto. No. Hora de pirarse. Estamos. Ahí estamos. El cañón del andanada. Esto no es el cañón. ¡Cerradle el vaso! ¡Rodeadlo! A la mujer me... ¿Esto? A ver. A ver eso que quema. Muy bien, hombre. ¡Muy bien, hombre! A ver, que con esto me siento poderoso. No, 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 no. A ver. ¡Hostia! ¡Ugh! ¡Dame guapa! Venga, a ver Vale, esto sí que hay vigilante A ver, ¿qué tenemos aquí? Allí estoy viendo una gantúa Ya, pero estoy a tope guapa Vamos para allá Bueno, vamos a coger Hostia, el handyman, mira que me dejaba esto, ¿sabes? Vale Vision del túnel Apuntar aumenta el daño en 25 Bueno, vamos a coger aquí Yo no sé si esto Aunque bueno, estate Vale, aquí no era Vale Vale, serán aquí las botas Vale, pues apuntaremos y ya está Ya sabiéndolo Venga A ver, tenemos que ir Vámonos Llega a la cubierta superior Vale, por aquí estamos otra vez Aquí, supongo que será por aquí No tiene mucha pérdida A ver, por aquí tienes No, estamos a tope Será por aquí Podemos coger ese aerocarril a la cabina del profeta Vale, vamos a ver Venga, nada ¿Necesitas dinero? Vale Gracias, Elizabeth Hostia ¿Has venido para hacer borrón y cuenta nueva Falso pastor Pero el tiempo retrocederá Antes de que consigas la redención Ciertos pecados No tienen perdón Aquí estamos Ya llegamos aquí arriba de todo Espérate a Comstock Comor Esta es mi torre ¿Qué es esto? ¿El sifón? Vi eso allí Podía oírte cantar desde arriba Y la máquina reaccionó poniéndose en marcha Y entonces en la tumba de mi madre había uno más pequeño Me estaban extrayendo energía Quizá por eso no puedo ¿Qué no puedes? De niña no solo podía abrir desgarros También crear otros nuevos A cualquier sitio que quisiera ir Pero en la torre Enseguida estoy contigo Vale Enseguida, amiga, estoy contigo ¿Qué tenemos que...? Atrás Voy a poner fin a esto Atrás Booker No Esto es algo Entre él Y yo Te vas a meter en una trampa Tengo Que hacerlo Yo puedo entrar Ven aquí, pequeña Acércate No muerdo Vaya, vaya Cómo has crecido Dime ¿Qué es lo que soy? Mírate Estás hecha un desastre ¡Eh! Suéltala, vamos! Elizabeth Todo lo que he hecho Todo lo que he hecho Ha sido para mantenerte a salvo ¿A salvo de qué? La progenie del profeta Se sentará en el trono Y bañará en llamas Las montañas del hombre Pero el arcángel Me reveló algo más Cuidado, profeta Cuidado con el falso Pastor Booker DeWitt Pues será como un muro Entre ella y su destino ¿Por qué? DeWitt soy un necio He enviado a poderosos ejércitos A detenerte He descargado fuego Sobre ti desde el cielo Todo para mantenerte lejos de ella Cuando solo necesitaba Contarle la verdad ¿Qué verdad? Pregúntale, niña Pregúntale qué le pasó a tu dedo Pregunta a DeWitt No, suéltame Vamos Pregúntale al falso pastor Díselo Vamos, falso pastor Dile la verdad Cuéntame en manos Cuéntame Cuéntame Vamos a poner orden Esta propia hija, hijo de puta Y la abandonaste ¿Mereció la pena? ¿Eh? ¿Conseguiste lo que querías? Cuéntame Cuéntame Se... Se... Acabó Venga ¿No se ha dado nada? La tuviste encerrada toda su vida Le cortaste un dedo Y me echaste la culpa ¡Buker, déjalo! ¿Lo has matado? ¿A qué se refería? ¿Eh? Dime ¿A qué se refería con eso de mi dedo? No sé Yo... Simplemente supuse que era de nacimiento No sé Tu nariz Sangra ¿Qué? Elizabeth, te lo juro No tengo ni idea de qué estaba hablando La tienes Pero no lo recuerdas No Te lo demostraré Destruiremos el sifón La respuesta está tras una de tus puertas Y solo hay que abrirla ¿Destruir el sifón? Es toda la torre, Buker ¿Cómo vamos a hacer eso? No lo sé Pero se me ocurrirá algo por el camino Busca los controles Ah, vale Tenemos que irnos por aquí Y dejamos aquí A este aquí Qué raro esto De que nos haya sangrado La nariz Muy, muy raro Entonces No sé qué significará Hostia, ¿qué tenemos aquí? Vale Vamos a coger el puzil de precisión Oh, un boxáfono El profeta se muere La metástasis lo ha envejecido rápidamente ¿Por qué se deteriora este Comstock Mientras un Comstock de otro mundo sigue sano? Si la genética marca tu destino ¿Cómo se explica la diferencia? ¿La exposición al artilugio, tal vez? Merece seguir estudiándose Ahí está Elizabeth O sea que el tío seguro que sabía que estaba enfermo Y se ha dejado ahí que lo mate Pero vamos, fijo Cuando un alma vuelve a nacer ¿Qué pasa con lo que quedó atrás En las aguas bautismales? ¿Simplemente Desaparece? ¿O existe en algún otro mundo Vivo Con sus pecados intactos? ¿Cómo, cómo? Cuando un alma vuelve a nacer ¿Qué pasa con lo que quedó atrás En las aguas bautismales? ¿Simplemente Desaparece? ¿O existe en algún otro mundo Vivo Con sus pecados intactos? Bueno Vale, ya estamos aquí Venga Jaula Jaula Jaula, ¿qué querrá? ¿Y ahora qué? ¿Qué intenta decirnos? Jaula Gavia Caffir Cage Cage Es jaula en inglés Dijeron que sabían lo que más nos convenía ¿Buke? Dijeron que sabían Lo que iba a suceder ¡Vamos! ¿Viste venir todo esto, anciano? ¡Viste venir todo el mapopeta! ¡No te dejaremos instalar a tu vieja en el trono! ¡Vamos a instalarla en su tumba! ¡Vamos a instalarla en su tumba! ¡Tenemos que cantarle! ¡¿Cantarle?! ¡¿Cantarle?! ¡Elisabeth para! ¡Cantarle! Son notas musicales en inglés ¡Buke! ¡Se refiere a una canción! Suba Dijo ¡Shh, tranquilo! Estoy aquí ¿Me ayudarás? Necesito que me protejas, lo harás Lo harás por mí solo Esta última cosa Por favor Ve, 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 ve Booker nos ayudará Podemos usarlo contra la flota de los Vox